Queridos amigos, me da un gusto enorme compartir con ustedes esta noche un nuevo episodio. De leyendo con Dorita un episodio semanal y como ustedes muy bien lo saben, todo mi compromiso desde cualquier lugar del mundo para poder estar cada semana compartiéndoles un autor, un autor, un conocimiento, que la idea es que siempre a ustedes, queridos amigos que están, amigos y amigas que están allá, que les encanta aprender y que les encanta como dirían algunos pensadores, transformar su cerebro cada día a través de la lengua. Y de los autores, pues me da un gusto enorme. Así que hoy vamos a hablar de un libro muy especial. Es un libro de ciencia. Uno de los divulgadores científicos más poderosos que hay en este momento en el planeta. Hoy les traigo nada más ni nada menos que al doctor Richard Dawkins con su libro La Ciencia en el Alma. Y tú me dirás, vamos a hablar de ciencia. Sí, solamente quédense aquí los que quieran hablar de ciencia y los que tengan la mente abierta, porque cuando hablamos de Richard Dawkins, pues mucha gente sale corriendo, señores. Así que, y digo corriendo, ¿por qué? Pues por los prejuicios, corriendo, ¿por qué? Por las creencias, corriendo, ¿por qué? Porque este personaje habla de ciencia. O sea, nada que no esté comprobado, que no esté bajo el rigor del método científico es o tiene validez para él. Así que les voy a hablar, abran la mente, los que se quieran quedar. Y bueno, pues me da mucha alegría, como les digo, de que todos vengan a aprender en este día acerca de leyendo con Dorita, acerca de un autor extraordinario. Muy bien, vamos a empezar. Por aquí tengo mis mapas mentales. Ya saben, siempre se los muestro. Y hoy, por aquí, en algún lugar rural de Colombia, estoy con ustedes con muchísimo cariño esta noche. Muy bien, este libro, La Ciencia del Alba, es escrito en el año 2017. Llega a nosotros en español en el año recién, apenas en el año 2019. Bien, este joven, Richard Dawkins, sencillamente, como les digo, por varias décadas ha sido un divulgador científico brillante en el mundo. Es un biólogo, es un etólogo, es un personaje que se fue con muchísima tendencia hacia las matemáticas, que maneja un lenguaje así absolutamente maravilloso, que al interior, fuera de todos sus 41 ensayos o publicaciones que fueron recopiladas en esta ocasión para este libro. Pues, él, aquí, nos muestra, en algunos momentos, en medio de todos sus ensayos, algunos ensayos que son bastante mordaces, otros que son, que te hacen tener muchísima, o sentir mucha sensibilidad, son a la vez conmovedores, otros que son muy cortos, otros que son muy largos, no hay como una regularidad, digamos, en cada uno de estos ensayos. Es un autor que adentro también nos deja entrever, sí, podríamos decir, un alma de artista. Yo me pregunté, cuando vi el título, y bueno, ¿y cómo es que este científico está hablando de la ciencia del alma? Cuando del alma, la mayor parte de las veces, quien habla o quienes hablan son las religiones, y él dice, es que aquí necesariamente es muy importante que conceptos como el alma los aborde también la ciencia. Bien, vamos a hablar acerca, entonces, de algunos aspectos generales de este libro. Para los que se enamoren, pues, adelante a conseguir el libro y a leerlo, y para los que no, pues, bueno, pues, tengan, siéntense muy bien en su sillita a escuchar esta breve recopilación, este breve resumen, porque estamos hablando, como les dije, de 41 ensayos que él escribió durante toda su vida y que fueron escogidos de una manera bastante particular. Así que, a ver, para que lo sepan, como les dije, solo quédense los que les encanta la ciencia, los que no, de verdad que no, este no es un libro para ustedes, sino tras la mente abierta. Muy bien, ¿por qué? Porque es la ciencia. Entonces, dice, él reclama el protagonismo absoluto de la razón y la verdad sagrada de la ciencia, frente a sentimientos viscerales que van a quedar por fuera de cualquier debate. O sea, él dice, sentimientos tienen que quedar por fuera de cualquier debate. Así que él critica a la mala ciencia, critica la presencia de la religión en las escuelas y el negacionismo al cambio climático. Constantemente, él se pregunta, ¿qué diría Darwin cuando se ha dado cuenta, si se diera cuenta, de que su propio legado, que ahora tanto es cuestionado, ¿por qué es cuestionada realmente la evolución? O sea, esa realidad de la evolución. Reconoce que la ciencia posee, ¿sí?, muchas características o muchas virtudes que poseen las religiones, como por ejemplo, la explicación, el consuelo, la inspiración. Y dice que todo esto, la ciencia también lo maneja, sin embargo que la ciencia no tiene la pesada carga que la religión conlleva en términos de superstición y en términos de prejuicios. Así que este autor, les quiero contar, con ese rigor, con esa claridad, con ese lenguaje ofuscado en algunos momentos, pretencioso en otros, siente un auténtico horror por lo falso, por las falsas creencias en cuanto a las emociones, en cuanto a la política y en cuanto al tema científico. Y así como con una tensión total, forense, con un detalle impresionante, con una iluminación penetrante, pues escribe todo esto que escribió. Y él realmente, cuando tú lo empiezas a revisar y analizar, pues es una persona que dice que él se considera, él por sí mismo, defensor de la ciencia. Y que nadie, o sea, que todo se debe explicar y no dejar nada al azar. Y él dice, nosotros, los científicos, estamos para combatir dogmas religiosos, supersticiones y pseudociencias. Él dice que desde sus nueve años, dice Dawkins, Dawkins dice, desde mis nueve años, dice él, él se dio cuenta de que existían varias religiones y que el budismo, el inlam, el hinduismo, dice el politeísmo griego, los vikingos, todos esos existían. Y dice que a sus quince años fue salvado gracias a Darwin. Se salvó, dice él, lo plantea así. Y él dice que, muchas personas le dicen a él que si él es ateo, y él dice, me han llamado ateo, me han llamado no creyente, me han llamado no teísta, pero en general, hoy en general, en el mundo, cuando hablan acerca de él, dicen es uno de los ateos más influyentes que hay en el mundo. Y él dice, bueno, llámame como quiera. Él tiene diferentes libros, clasificaciones especiales con respecto a que si son agnósticos, si son ateos, o qué tipo de creencia tienen con respecto a Dios. Y él dice, miren, tengo una ausencia de cualquier razón para creer, para tener una creencia sobre Dios. Y dice que, bueno, más bien es como considerado el azote de las religiones, es un activista escéptico. Dice, yo solo creo en Darwin. Si me preguntan, no, pues yo creo en Darwin. ¿Pero por qué creo en Darwin? Dice, déjenme explicarles. Dice, miren, es un hecho académico, acuérdense la ciencia, método científico, que somos criaturas darwinianas, que nuestras formas y nuestros cerebros han sido esculpidos por la selección natural, por ese relojero ciego, indiferente y podríamos decir en algún momento cruel. Y él dice, niego rotundamente que la evolución sea una lección aleatoria. Sin embargo, miren, lo interesante es que adentro encontrarás temas, ensayos, que de verdad te van a tocar el alma. Bien, dice, miren, la supervivencia del más apto. Y dice con mucha claridad, ojalá que esto no sea planificado por la política. Dice él, soy darwiniano apasionado porque eso explica por qué estamos aquí. O sea, soy un darwiniano apasionado a la hora de explicar por qué existimos. Dice que cuando, porque pues obviamente le dice muchas cosas con respecto a Darwin, pero pues es que él, en este libro, se encarga de debatir todas las hipótesis o teorías que existen, y dice finalmente con respecto pues a esta existencia nuestra aquí en el planeta, y en general todo lo que él dice debatiendo las otras teorías tienen que ver o llegan al final a que en este momento la única más contundente científicamente es la teoría darwiniana. Sin embargo, dice que desprecia la selección natural darwiniana como tema para la fórmula en que debiésemos vivir. Dice, lo que pasa es que los principios darwinianos son los únicos que explican hasta ahora, dice él con claridad, hasta ahora por qué existimos en el sentido científico. Dice que hay mucha gente que se pregunta cuál es el propósito del universo, y dice eso es una pregunta tonta. Más bien desde el punto de vista científico debería preguntarse cuáles son los factores que llevaron a que algo pudiera existir. Eso sí sería una pregunta sensata. Pero hubo una pregunta que me planteé al principio cuando empecé a leer este libro, La ciencia en el alma, y justamente dije bueno, pero él cómo argumenta ese título. Y bueno, me encontré con lo siguiente. Pónganme mucha atención para que puedan ir de la mano conmigo y comprender por qué él habló aquí del alma. Y también, ya saben, él es bordaz, él también es satírico, él busca como que tú te inquietes, pero es decir, en el punto donde él lo que quiere es que nos preguntemos. Y según él dice, no puedes estar todavía pensando. Tanto él dice en que existen las hadas y en que existe lo que no es comprobable. Bien, vamos a ver. Yo ya sé, el cerebro tuyo, el órgano activado reticular ahorita irá, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Esto qué pasó? Bueno, por eso le dije. Estamos hablando de ciencia. Y vamos a encontrar esto, esto poético que encontró él, impresionante, que ahí se los quiero compartir. Dice que esto, digamos, te introduce a por qué él escribió ese título de este libro. Dice que él estaba en el Gran Cañón en Arizona. Sí, por aquí lo tengo, pues, anotadito el Gran Cañón en Arizona. Y, bueno, en ese cañón, pues, muchas tribus indígenas nativas es como el lugar sagrado de sus muertos con muchos mitos, muchas leyendas. Y dice que si a él algún día lo obligaran a escoger una religión, él escogería la creencia de los indios Hopis. Y dice porque él, en toda esa mitología, en toda esa creencia, es hasta poética, dice. Y entonces dice que él a estas creencias les confiere mucha más importancia que a cualquier otra religión, superando la insignificante pequeñez de las religiones abrahámicas, los tres cultos en disputa que dice que una vez por un accidente histórico aparecieron y aún afligen a la humanidad. Bien, bueno, vamos a ver. Si se dan cuenta, su estilo es así, 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 muy fuerte, ¿no? Bueno, él está en el Gran Cañón del Colorado, perdón, de Arizona, en el Gran Cañón, y en Arizona, y él allí está mirando las estrellas. Y dice, qué increíble vista la que se ve de aquí. Yo por estos días, estando en el campo, donde tienes la oportunidad de ver la jícara celeste, ver las estrellas, y bueno, eso solo las puedes ver, pues, cuando estás alejado, pues, como de la civilización, ¿no? Y entonces fue interesante porque justo cuando regresé, veo este libro y me imaginé todo esto, ¿no? Entonces dice, y entonces dice, está observando la Vía Láctea, y en ese momento, cuidado con esto, atención con esto más bien, que les comparto, dice, dice Dawkins, en ese momento que estaba mirando la Vía Láctea, realmente yo estaba mirando y siendo testigo del pasado, del pasado en el que ocurrió hace más de 100.000 años. O sea, está bien, ya recuerdan ustedes, las estrellas que vemos, pues, son estrellas que la mayoría se crearon, dice en el caso de la Vía Láctea, se crearon o aparecieron, existieron hace más de 100.000 años. Y entonces dice que está observando las estrellas y luego mira hacia el fondo del cañón, en Arizona, mira hacia el fondo del cañón y ve varios kilómetros abajo y dice, y allá cuántos seres unicelulares, cuántos seres y cuánto ha pasado en historia, y bueno, y lo define, si tú lees eso, es casi que hasta poético, es como, él es admirador de Carl Sagan, dice, inclusive él dice que la poesía no tenía que reñir con la ciencia. Entonces es como que te entras y como te involucras en todo lo que él está explicando desde el punto de vista científico, y dice que en ese momento, dice, en qué momento en que entre esas estrellas, entre esa Vía Láctea y entre esos seres que aparecieron hace millones y millones de años, en qué momento algo que podríamos llamar alma apareció, y es cuando aparece en el libro esa palabra alma, y dice, como si fuera una luz que se enciende de repente, y dice, será una tontería acaso hablar de cualquier tipo de alma, que lo coloca entre comillas, y dice, no es una tontería, sí, a lo que nos referimos es a un sentido incontenible de la identidad personal y subjetiva. Y entonces dice, cada uno de nosotros sabemos que la tenemos, cada uno, esa identidad personal y subjetiva. Incluso, dice el autor, a pesar que muchos pensadores afirman que se trata de una ilusión, de una ilusión creada, y dice, de una ilusión, y voy a tomar el libro aquí, para los que quieran observarlo, por supuesto, aquí tenemos, estas son ilusiones ópticas, sí, este es el cubo de Necker, sí, y este es el triángulo imposible de Perl-Ross. Estas dos figuras, sí, estas dos figuras demuestran que la realidad que vemos está formada por modelos restringidos, construidos en el cerebro. Y esas ilusiones lo que hacen es burlar el software de construcción de modelos del cerebro y de este modo revelan su existencia. Y entonces dice, de esta misma manera, de esta misma forma, se construye, sí, un software, se construye con nuestro software, esa útil ilusión de la identidad personal, como que un yo que reside atrás de nuestros ojos y que toma decisiones, que gracias a su libre albedrío, pues se forma una personalidad individual que persigue objetivos y que siente emociones. Por ahí es de donde aparece entonces la ciencia en el alma. Y dice el autor, aquí hablando acerca del alma, que si usamos la palabra del alma como esa palabra a la que nos referimos a una especie de modelo interno que ha construido un yo, esa identidad personal, es una consecuencia emergente de la actividad material del cerebro y puede desintegrarse, dice, revirtiéndose finalmente al vacío que era antes de nacer cuando el cerebro se descomponga. Así es que de ahí viene esta definición de alma de este autor, Richard Dawkins, para los que están recién llegando, les agradezco su presencia, a los que se quedaron, a los que les gusta aprender de temas variados. Yo siempre les digo a todos los lectores de alto rendimiento que se han entrenado conmigo durante siete días o en nuestro programa también online, les digo, oigan, abran la mente, escuchen, eviten cerrarse a conocer y como decimos en algunos momentos, a aprender nuevas cosas y ya cada cual decide qué toma, qué no toma. Dice Dawkins aquí que él nunca se refiere al alma, a aquel espectro que sobrevive a la muerte del cuerpo para las creencias religiosas. O sea, sencillamente es lo que acabamos de ver en una explicación muy interesante y muy profunda que como científico él explica acerca del alma. Y esto sí, te voy a contar una cosa, te voy a sugerir que lo busques en YouTube, que lo busques en Internet y encuentres como este personaje, Richard Dawkins, este científico, él constantemente hace debates, hace debates, hace debates con obispos, con religiosos, hace debates con otros científicos, hace debates, por ejemplo, lo vi con Dipa Chopra, o sea, hace muchos debates y que vale la pena que si te interesa el asunto lo veas para que tengas otras posturas, otras posiciones. Yo les digo a los lectores de alto rendimiento siempre, mira, un libro, un autor te entrega la información y el conocimiento y su experiencia que él tenga aquí en lo que diríamos del alma, o sea, aquí en su órgano activador reticular, este libro, pero encuentras otros libros y la idea es que tú puedas cotejar y finalmente pues tú puedas tomar decisiones, pero no te quedes solamente con una idea, porque hay muchas ideas, bien, y muchos conceptos, y mucha ciencia, y muchas creencias, y como decía, bueno, Albert Einstein, a veces para muchas personas es mejor creer que saber, pero bueno, cada cual tiene su postura. Bien, él dice acerca de la emoción, habla Donkis, dice, vengan, mire, la emoción no es un objetivo de Donkis como de evaluar la emoción, jamás, dice, dice, a él le encanta la poesía, le encanta la música, le encanta el calor, y tanto mental como físico que emana del afecto humano, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, la emoción debe conocer cuál es su lugar, las decisiones políticas, él es, uy, mira, aquí adentro hay unos ensayos donde se va, pero así, sin miedo y sin hablar, con razones científicas, y llama la atención de temas políticos a nivel mundial, con bases científicas, y dice, las emociones deben saber cuál es su lugar en el mundo político, en el mundo de los estados, en el futuro, las políticas del futuro, hay que tener en cuenta porque si no tienen la claridad y el pensamiento claro, quienes dirigen el mundo nos pueden echar a perder, como dice él, como ya nos están echando a perder, y entonces, no es solamente, dice él, que las ciencias sean hechos científicos, sino cómo es la forma científica de pensar, entonces, dice que, él es un fan de Carl Sagan, porque él encuentra ese lado poético y visionario de la ciencia, y cómo la ciencia puede estimular la imaginación de las personas, bueno, ya como les dije, hay unos ensayos aquí, que son de una sátira impresionante, hay un ensayo que les sugiero, vayan y lo vean, a ver, espérate, a ver si aquí lo alcanzo a tener, se llama, es el número 31, se llama, la colecta por la fe, y es un ensayo, donde de manera satírica, le va rebatiendo, ni siquiera debatiendo, sino rebatiendo, este, a Tony Blair, uno de los, acuérdense, los primeros ministros de, del Reino Unido, siete puntos, que él colocó, porque él decidió hacer, una fundación, una fundación Tony Blair, con el propósito, de fomentar el respeto, y la comprensión, de las religiones, más importantes, y le contesta, los siete, los siete puntos, más importantes, de Tony Blair, y bueno, es fuerte, así, o sea, digo, fuerte, vayan y lo leen, vayan y lo miran, porque él dice, la moción, no se debe, introducir, en temas, donde no tienen lugar, bien, desde ese punto de vista, dice, mire, yo me considero un defensor, o los científicos, deberíamos ser defensores, totales de la ciencia, dice, sean cuáles sean, nuestros sentimientos, o los sentimientos, más íntimos, de los científicos, el trabajo, de la ciencia, siempre es cumplir, con rigurosidad, los valores objetivos, aquí tengo, mi otro mapa mental, bueno, ya les voy a mostrar el otro, aquí tengo el otro mapa mental, bien, donde les estoy compartiendo, este libro, con todo el gusto, y con todo el amor, bien, así que, él dice que, de todas maneras, la ciencia, tiene establecidas precauciones, contra la parcialidad, y el sesgo, famoso, de confirmación, que los, juicios preconcebidos, sobre materias, X, y o Z, podrían tener, antes de los datos, así que, obviamente, todo el tiempo, él habla, de cómo, primero, que es la ciencia, luego, cómo la ciencia funciona, y luego, todo lo que él, desde su punto de vista científico, puede abordar, él dice aquí, obviamente, si, los conceptos, los experimentos, se deben repetir, los ensayos, de doble ciego, excluyen, pues, que sencillamente, cada cual quiera poner, su, su subjetividad, para que den los resultados, y que, es muy loable, que muchos científicos, la mayoría, pretendan, hacer todo lo posible, por maximizar, las posibilidades, de demostrar, que sus teorías, que, perdón, que sus hipótesis, pues, no sean ciertas, al contrario, de que, quiero plantear, una hipótesis, que sea, que sea, absolutamente, comprobada, pues, no, que la idea, es encontrar, la manera, que, que no sea, convalidada, que más bien, sea plausible, pues, para seguir investigando, y, y, generar más creatividad, al respecto, de todo, este tema, bien, ya voy por aquí, por, con mi tercer mapa mental, para comentarles, algunos aspectos, que me pareció, muy interesante, por si acaso, desean ir a, a ver, este libro, La Ciencia del Arma, de Richard Dawkins, recuerden todos ustedes, que estaban, en un episodio semanal, de Leyendo con Dorita, donde con todo el cariño, y con todo el amor, resumimos libros, con nuestros mapas mentales, con nuestra técnica, de lectores de alto rendimiento, pues, para que ustedes, conozcan, se animen, a comprar los libros, a leer, o, o tomen la decisión, de que, pues, ese tema, no te gusta, bien, ok, obviamente, cuando él habla acerca, de, de los principios, que hay que defender, en la ciencia, dice, es que, si no defendemos los principios, de ellos depende, la perpetuación, de nuestra civilización, por lo tanto, la belleza, y la potencialidad, de la ciencia, aportan gozo, de vida, y esperanza, para el futuro, de la humanidad, y es tener esa capacidad, también, de estremecerse, ante lo hermoso, se dirige, digamos, al príncipe, bueno, al próximo, al que, en aquel entonces, porque, este libro, lo termina escribir, en el dos mil dieciséis, y, en ese entonces, pues, el próximo monarca inglés, sería el príncipe Carlos, en ese entonces, entonces, él le advierte, el peligro, de seguir el dictado, de la sabiduría interior, que decía el príncipe, en algún, en algún, speech, que hizo, y dijo, en alguna conferencia, dice, no es la ciencia, eso no es la ciencia, basada en las, en las evidencias, y allí, habla, acerca, de lo que tiene que ver, pues, con los alimentos, con las semillas, que, no son naturales, y que, como han colocado, telones, digamos, como, sí, telones, como de humo, cortinas de humo, para, quitar, la atención, de la gente, y, enviarlas, hacia otros lugares, dice, que, básicamente, bueno, es que, son muchos, sus ensayos, hay una parte, donde se entra, de lleno, que a los que les interese, todo esto, vayan, porque, de verdad, si quieren estudiar, a Darwin, y a la teoría, la evolución, de las especies, y todas las, otras, este, teorías, que, 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 otros científicos, han manejado, pues, vayan aquí, porque aquí está, todo el resumen, y está, este personaje, Richard Dawkins, Dawkins, se la ha pasado, estudiando, a Darwin, yo no había visto, bueno, pues, yo no es que haya, estado mucho, en este mundo, así, de la ciencia, pura, pues, pero, hemos tenido, la oportunidad, de ver, y leer, algunos libros, y otro libro, que leí, donde, el autor, era, Soloway, era, un autor, que defendía a Darwin, y que escribió su libro, durante 27 años, impresionante, se llamaba, en español, Rebelde, de Nacimiento, ese libro, y, eh, quiero, posteriormente, solamente, para, para mí, para profundizar, cotejarlo, porque, es así, o sea, es así, tan, fehaciente, otro, era otro científico, fehacientemente, eh, ni siquiera, desde el punto emocional, sino, es como, que, cuando encuentran, que alguien, y cada escrito de alguien, es la razón, de alguien, de, de, de ser, de todo esto, entonces, dice que, en principio, pues, para los que no lo saben, cuando se habla, de la teoría, de la evolución, de las especies, se habla, de Charles Darwin, sin embargo, en ese momento, eh, hubo, pasó algo, muy particular, imagínate, que dos personas, si, que pasaría, si dos personas, eh, descubren, cada uno, por su lado, eh, una, eh, algo relacionado, con la ciencia, que se trata, de la misma verdad, y eso sucedió, y eso sucedió, en aquel entonces, con Alfred Wallace, y Charles Darwin, digamos, que la teoría, de la evolución, de las especies, Charles Darwin, es el reconocido, y sin embargo, Alfred Wallace, eh, aportó muchísimo, y casi simultáneamente, eh, tuvieron las mismas ideas, con diferentes nombres, y con unas grandes precisiones, pues, que finalmente, Charles Darwin, eh, eh, ustedes vean, lean su auto, su biografía, y encontrarán muchas respuestas, también al respecto, entonces, el autor dice, que fue impresionante, e insólita, y única, esa caballerosidad, de científicos, que se dio entre ellos dos, cuando los dos, se dieron cuenta, que estaban hablando, casi de lo mismo, al mismo tiempo, entonces, oiga, aquí hay una profundidad, inmensa, sobre cómo fue, esta teoría, del origen de las especies, en 1800, eh, en 1850, y 8, y eso fue, el primero de julio, de 1958, y bueno, como, eh, bueno, Darwin, y Wallace, pues, lograron dejarnos, ese legado, hasta el día de hoy, entonces, dice que, básicamente, Darwin, pudo explicar, la complejidad, organizada, y adaptativa, y ahí muestra, como, por ejemplo, otro científico, Ernest May, define seis teorías, pues, para hablar acerca, de cómo aparece, la complejidad adaptativa, del ser humano, pero, todas esas seis, las rebate, cinco, rebate, la sexta, la de Darwin, y la rebate, paso, paso por paso, pues, de una manera, que, yo creo que, los científicos, que la ven, dicen, es impecable, así totalmente, el autor, habla también, acerca, de si hay extraterrestres, inteligentes, el autor, y bueno, ahí, le voy a contar, dice, ojo, atención con esto, dice, hay que tener presente, que es, cualquier lugar del universo, sí, que en cualquier lugar del universo, podrían existir, variantes de la selección natural, y que, aunque, basadas en el mismo principio, de Darwin, que Darwin descubrió en este planeta, puede ser casi, puede ser casi, irreconociblemente, diferentes, o sea, el autor, continúa, o sea, no cierra su, como Carl Sagan, cuando le preguntan, ¿será que si hay extraterrestres, en el mundo, y será que si hay vida, en otros planetas, y será que, y dice, la ciencia, la ciencia, no puede negarse, a, a evidencias, que surgieran, y por el momento, pues, no están las evidencias, en ese momento, decía, donkeys, sin embargo, hay otras evidencias, de cómo es que funciona, el universo, y tal vez, pudiera ser, así que, los invito a que lean, este, este, este capítulo, también, para que lo puedan, encontrar, bien, y se puedan animar, o sea, yo siempre los invito, a que lean, de otras cosas, yo sé que estamos, en momentos, complejos, en la humanidad, sin embargo, jamás dejen de aprender, por favor, jamás dejen de aprender, dejen un bloque, de tiempo, para que aprendan, todos los días, 30 minutos, una hora, dos horas, dependiendo, el interés, que ustedes tengan, el autor dice, que existe el misterio, pero nunca la magia, y dice, porque, lo más hermoso, es poder al fin, explicar, esos misterios, desde la ciencia, las cosas, se pueden explicar, y nuestro primer deber, dice, nuestro privilegio, como seres humanos, es hacerlo, los principios, que operan aquí, en este planeta, siguen siendo, valios allí, cuando él dice, allí, está hablando, de allí, allá, en los cielos, por eso, cuando él habla, acerca, de los extraterrestres, él dice, los principios, que aplican aquí, pueden funcionar, allá, seguramente, son valios, allá, y seguramente, allá, en las galaxias, más remotas, funcionarán, aunque no sean, exactamente, los mismos aquí, pero bajo, los mismos principios, bien, finalmente, pues, es que le dicen a él, bueno, y entonces, usted, que, ustedes, usted no, como que usted no cree, digo, no, yo no creo, yo no puedo creer, yo solamente, puedo saber, qué es lo que, lo que es, desde el punto de vista científico, entonces, le dicen a él, lo siguiente, aquí, para terminar, ya, queridos amigos, gracias por estar ahí, dice, miren, a mí, a él le encanta la poesía de la ciencia, en el buen sentido, y por eso, este libro, se llama, la ciencia del alma, la ciencia poética, y dice, la selección, es la única fuerza, capaz, de producir la adaptación, aquí, nos habla, en un apartado, acerca de los genes, y dice, el gen, es una unidad, de selección, es decir, unidad, en el sentido, de replicador, cada gen, sí, es, seleccionado, por su capacidad, para sobrevivir, en su ambiente, naturalmente, se piensa, en el ambiente externo, pero, los elementos, más importantes, de un gen, son los demás genes, que están a su alrededor, muy bien, también habló, en este libro, acerca, de, a ver, aquí habló, acerca de la internet, de cómo la internet, cambia nuestra mente, también pueden ir a verlo, ahí, pues, como lo escribió, en el 2016, ahí estaba haciendo, un epílogo, que bien valía la pena, que lo revisaran, porque, en ese momento, pues, los Estados Unidos, estaban, empezando, un nuevo gobierno, y, bueno, él está hablando aquí, de, de Facebook, de algún tipo de regulación, de Facebook, y de Twitter, y, bueno, ¿cómo les parece? Hoy estamos, en, el 2021, y ya saben, todo lo que ha pasado, en el mundo, muchachos, así que, para tenerlo en cuenta, y que lo puedan revisar, así que, para cerrar, el autor dice, debemos, construir, nuestro propio significado, de la vida, recuerden, que cuando él habla, de alma, está hablando, ¿sí? Está hablando, de, aquella, ¿sí? Aquella, parte, interna, de ti, ¿sí? Donde, hay una identidad, personal, y subjetiva, un yo, que reside, atrás de, de tus ojos, un yo, que, de acuerdo a su explicación, es una ilusión, dada por ese software, de construcción, de modelos, del cerebro, y que nos, y que se revela, una existencia, y que, de todas maneras, es una útil ilusión, y que allí aparece, el, la toma de decisiones, gracias a ese libro, albeldrío, a esa personalidad individual, que persigue objetivos, y que tiene emociones, y entonces, él dice, aquí, pues, así que, hemos de construir, debemos construir, los seres humanos, nuestro propio significado, de vida, y, nosotros, dice él, los científicos, o él, él mismo dice, miramos, nos paramos ante el mundo, miramos a la cara, y enfrentamos el hecho, de que la vida, no va a durar siempre, y solo, porque tenemos, una comprensión científica, de por qué estamos aquí, entonces, tenemos que encontrar, nuestros propios propósitos, de vida, y dice el autor, ya para cerrar, debemos hacer, lo que más podamos, en el poco tiempo, que tenemos, en este planeta, tenemos, que hacer este planeta, tan bueno, como sea posible, y tratar, de dejarlo, mejor, de lo que, lo encontramos, bueno señores, yo por aquí, me tengo con mis mapas mentales, me da mucho gusto, y un gusto enorme, haber compartido con ustedes, esta noche, este episodio más, de leyendo con Dorita, usted ya sabe, con todo el compromiso, que, que, que siempre nos caracteriza, que, que siempre que doy mi palabra, pues aquí estoy, así que, procuro, si, desde cualquier forma, y desde donde esté, poder compartir con ustedes, cada semana, un episodio, leyendo con Dorita, un nuevo actor, así que, si te encanta leer, si te encanta aprender, eres bienvenido, a nuestros canales, por favor, los jóvenes de YouTube, pues, suscribirse, si les gustó, pasarles el link, a los amigos, dejar la campanita, la lista, para que cuando, subamos, pues, ustedes nos puedan escuchar, y, a los jóvenes de Facebook, les doy las gracias, también por estar aquí, también, compartanlo, los que son coach, los que son, tienen grupos, pueden tomar, con mucho gusto, pasar, todos nuestros resúmenes, de los libros, que, con todo el amor, les compartimos cada semana, pues, les doy un inmensa abrazo, desde aquí, y los quiero un montón, nos vemos, la próxima semana, hasta siempre, y, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!